Si estuviera haciendo esto, ganaría mil a la semana fácilmente. Es decir, solo los sábados, trabajando los sábados. Para aumentar tus ingresos, conviértete en alguien que ha hecho lo que tú quieres, hijo. ¿Cómo están, Nación Creer? Soy Evan, creo en ti y este canal está diseñado para ser parte de tu rutina diaria de éxito. Así que hoy aprenderemos cómo hacer mil dólares a la semana en ventas de garage con Gary Vaynerchuk. Además, si quieres saber lo que Gary y otros emprendedores exitosos tienen para decir acerca de la construcción de una confianza imparable, mira mi serie 254. Durante los próximos 254 días te enviaré un video gratuito para ayudarte a construir tu confianza. El enlace está en la descripción. La razón por la que la gente no se pone en posición de fracasar, por la que la gente no es paciente, es que valora demasiado la opinión de los demás. Lo que me excita de las ventas de garage es la emoción de la casa, porque es el lugar donde puedes conseguir una enorme caja de juguetes por 3 dólares o por 300. ¿Cuánto dinero llevas contigo normalmente? Ah, casi 400. No necesito tanto. Son 15 dólares, 30. Pero no sé. Por lo general, solo necesitas 100 dólares. Este podría ser. Se ven demasiado nuevos. Pero encontraremos algo. Sin dudas, encontraremos algo aquí. ¿Cuánto por los peluches? 50 centavos. 50 centavos. Bien. ¿Cuánto por esto? Los peluches suben mi puntuación. 50 centavos por un Pop Dumbo de Disney. Snapple Apagos. Bang. Olaf. Y este va a ser la bestia. De Fao Schwartz. La jirafa de Fao Schwartz. Lo acabamos de buscar. Es como Joffrey, uh, giraffe toys, R.U.S. Fao Schwartz. 30 dólares. Pagué 50 centavos. Debo decir, lo vendes por eBay. Fácil, es 20 dólares. Mucha gente no gana 20 dólares por hora. Y es solo el comienzo. Espera que lleguemos al final. Muchas gracias. ¿Lo tienes? Esto es bastante emocionante para mí. Este logo vintage nunca se abrió. Oh, 2003. Jesús. Me estoy poniendo viejo, pero son 15 años. Me emociona abrirlo. Esto fue un éxito. Ya lo buscamos. Pagué tres. Querían cinco. Pagué tres por estos patines de Spider-Man en paquete. Nunca abiertos. Oh, sí. Bastante emocionado. Por lo menos doble a la esquina. No quiero saber cuánto perdí. Oh, no te preocupes. Es increíble. Muy bien. Vámonos. Dijo, por lo menos dobla a la esquina. Muy bueno. Muy bueno. Lego 4098. 25 dólares. Pásamelo. Muy bien. Pagué dos dólares por esto. Bueno, gracias. Vi algunas bolas de nieve ahí adentro. Y realmente son mejores de lo que pensaba. ¿Aceptarías 10 y comprar a tres? Sí. Bien. ¿Tienes una bolsa? Sí, sí tengo una bolsa. Genial. Esto es muy emocionante. Acabamos de comprar tres globos de nieve por 10 dólares. Y estoy entusiasmado. Estoy entusiasmado, hermano. Estoy entusiasmado. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien ahora. Empezando a calentarme. Consiguiendo algunas cosas por un rango de 200 dólares. Tal vez un poco más incluso. Me siento bien. 200 dólares es mucho. Es mucho. Lo necesito. Me gusta. Y quizás sea más. Dice dos. ¿Aceptaría un dólar? Sí. Gracias. Muy bien. Recogí este oso horrible por un dólar. Llamados a Real the Tiger 2004. Veamos qué vale. 20 dólares todo el día. Todo el día. 20 dólares. Estoy en shock. Claro. No podría estar más emocionado. Sin dudas. Ahí vamos. Compré dos camisetas por dos dólares cada uno. Camiseta de Kevin Durant de los Seattle Supersonics. Bastante rara. Dos dólares. Garnet. Muy bonita, la verdad. Cocida. Celtics. Dos dólares cada una. Veremos. 64 dólares por la de Durant. Digo. Pagué dos dólares. Viste. Tiene algunas manchas que puedo limpiar. Es una locura. Si estuviera haciendo esto, ganaría mil dólares a la semana. Fácilmente. O sea, es decir, solo los sábados. Trabajando los sábados. Así que, quiero decir, realmente creo que Goodwill, eBay, la compra a granel en eBay y vender. Yo creo que este es el negocio de los 100 mil dólares al año para muchas personas que ganan 30 a 60 mil al año. Me siento fenomenal. Este es el gran resultado final. Se trata de 100 dólares mínimo. Y ahora sé sobre los queridos peluches. Soy un jugador de peluches queridos. Y cada vez que te conviertes en un jugador de una cosa nueva, mira, esto es muy simple. Gastando 40, 50, 20, 40 dólares, 50 dólares, entras fácilmente en el rango de 600 de reventa. Deseo que muchos de ustedes hagan esto. Son unos 600 dólares cada fin de semana. Son las 11.47. Son cuatro horas. Y algo de gasolina. Lo entiendo. Son dos, tres o cuatrocientos dólares netos cada fin de semana. Y si te resulta tedioso porque ahora tienes que publicar todo esto, genial. Lanza esta enorme colección de peluches a 80 dólares. Boom, rápido. Ya sabes, 60 dólares aquí. Eso suma a cuando tienes víveres, facturas, préstamos universitarios, alquiler, la gente sentada en sus hogares. El 85, 90% de este país gana salarios mínimos, ingresos bajos. Esto importa, enseñar a la gente a pescar en la vida. Es real. Ahora tengo un video extra especial de Gary dando consejos a un joven empresario de puestos de limonada que sé que vas a disfrutar. Pero antes de eso, quiero saber tu opinión sobre esta serie. Es una nueva serie que estoy probando y se llama Make Money, en la que la idea es que una vez al mes te dé consejos prácticos y sugerencias de diferentes emprendedores sobre cómo ganar dinero cada día, cada semana o cada mes en diferentes campos. Si te gusta la idea, házmelo saber en los comentarios. Es decepcionante, 25 centavos. Tomaré una taza, amigo. Una taza, por favor. Quédate con el cambio. Gracias. De nada. De nada. Hay que apoyar a la empresa, ¿entiendes? Mira cómo lo sirve. Los limones extra en este tazón es muy buen marketing, ¿sabes? Me llamó la atención. Buen trabajo. De nada. Si quieres más videos interesantes, mira estos que tengo aquí a mi lado. Sé que los disfrutarás. Continúen creyendo y nos vemos pronto. Es tan triste que todos estos chicos no puedan comunicarse porque están en el teléfono. Y podrías hablar de una época en la que era más simple y agradable y todo esto. Hasta la próxima. ¡Gracias!